Por lo que yo sé, a Slater le iban a dar de baja el mismo día que él hizo un live en Yoren, roncando, donde él sale con unos panas detrás, con unos aca, donde él me tira a mí. Ese día, esa noche, justamente, aparente y alegadamente, querían borrar del medio a Slater. Pero... Dios no lo quiera, bueno, o termina muerto, o todo sea el corillo sea preso por la ley rico. Tenemos una información que apunta a que Slater lo entregaron. Vuelvo y repito, tenemos una información consistente y contundente que Slater lo entregaron, pero por si eso fuera poco, tenemos una información contundente de buena tinta, que ahora estoy haciendo spoiler y ahora hablaremos de ello, que nos informan de que a Slater incluso le iban a dar de baja y no le dieron de baja porque pasó una cosa que vamos a hablar aquí ahora mismo. Metra, yo creo que tiene algo importante que contarnos y después procederé yo con... Porque aquí parte de información tiene Metra, que le ha llegado a él, parte de información tengo yo, que me ha llegado a mí. Y Sengel también tiene algo que decir. Metra, ¿qué es lo que te ha llegado a ti sobre el later en estos últimos días? Lo mismo es básicamente lo mismo, de que el chamaquito de verdad, de que de verdad lo entregaron, de que ese es un hecho, de que de verdad fue entregado, de que ese chamaquito lo entregaron en el aeropuerto, porque no fue que los guardias sabían que el estado... No, el chamaquito sinceramente lo entregaron en el aeropuerto. Diablo, bro. Al que así... Eso se de fuego con... Bueno, esos son hechos, de verdad, que eso está acabando ahora mismito, corriendo por todo el caserío, mucha gente está medio amediato ahí acá, porque no saben quién va a ser el próximo. Pero que... Sí, bro. ...se está remorando en la calle, de que de verdad, de verdad lo entregaron. Por lo que podemos entender, Metra, esto, por lo que yo puedo entender, ¿vale?, siendo un medio de comunicación, si a mí me dicen que lo entregaron, yo pienso que lo entregaron sus mismos panas. ¿Qué pasa? Eso te da la razón también, porque hace poco te hiciste un live, en donde tú estabas preguntando el por qué los panas de él... No pusieron frío en la isla. Exacto, no estaban dándole el apoyo, de que como le dieron hace dobleta, como le hicieron a los demás, pues... Eso, como quien dice, dejó mucho que ver, como quien dice, espérate, si esta gente de repente dejaron de apoyarlo, dejaron de darle apoyo, lo que sea, a este chamaco, ¿por qué será? Pues si el chamaco estaba con ellos. No me entiendes. Bueno, la razón, supuestamente, tú sabes que siempre hay un bocón y un que quiere decir una loquera, supuestamente por el video ese donde se ve que está caminando, no defendió al corinio de él, después salió Anuel con la canción esa nueva, diciendo que, viste, todos los del son unos atrevidos, que los del no corren como Slater, que si pito, que si flauta. Y para Anuel decir algo así, es porque tú sabes que primero él no va a decir un disparate, y si lo dice, es porque internamente, ellos mismos saben lo que pasó con el chamaquito. Exacto. Después me entienden también que lo brincaron, que era una prendilla, antes de que, tú me entiendes eso, hay muchas cosas que están corriendo por ahí en cuanto al chamaquito, pero, mira, voy a decir, a mí, voy a, eso es lo que te llegó a ti, Metra, tengo que decir que la información que le llegó a Metra es una y la información que me llegó a mí es otra, y ahora vamos a darle también la palabra a Sangel para ver qué opina de todo esto, pero también quiero yo dar mi parte de información que me ha llegado, tengo que decir que esto es de una fuente muy confiable, una fuente que está dentro del género urbano, el cual, pues, por diversos motivos, no quiere tampoco decir él mismo quién es ni lo que está pasando, pero a mí me han llamado y me han dicho, Taser, por lo que yo sé, a Slater le iban a dar de baja el mismo día que él hizo un live en Lloren, roncando, donde él sale con unos panas detrás, con unos aca, donde él me tira a mí, ese día, esa noche, justamente, aparente y alegadamente, querían borrar del medio a Slater, pero no lo hicieron, no lo hicieron, porque, claro, como el tipo prendió el live y en el último sitio que él se ve que está en Lloren y se ve con quién estaban, pues, dijeron, quieto, no vamos a hacer nada, porque lo último que ha grabado este tipo era nosotros, aquí en el caserillo, y rápido se van a tirar los guardias para donde nosotros, pero me dijeron también que a él le dieron unos cocotazos, que lo sentaron, hablaron con él y le dieron unos cocotazos, porque en el party de Nio, cuando se formó todo el revoluto con Black Kidney, él nos metió mano, dejó al chef cogiendo puños, que se sabe que le quitaron los drenos, cogieron a Precho, le quitaron el Rolex, le quitaron un par de cosas y lo rompieron, y claro, pues, por ahí es que viene todo, y luego tenemos la información esa de que lo entregaron, y justamente además es mucha casualidad, como estaba diciendo Métra aquí también, hemos visto en estos días que no han apoyado el Leiter, nadie publicó Free el Leiter, Anuel le tiró en su reciente tema Headshot, o sea, hemos visto que el tipo se escrachó con ellos, Sengel, ¿qué piensa de todo esto? Esto es otra historia más, otra historia más que te deja saber que en la calle no hay amigos, que no se puede confiar en nadie, y en la persona que tú piensas que es de los tuyos es el que termina traicionándote, en ese mundo hay confianza, en ese mundo no existe la lealtad, todo el mundo habla de lealtad, habla de corillo, pero en la mala te deja todo el mundo solo y te mata el menos que tú piensas. Pero ahora yo pregunto algo, hablando claro, si este corillo entregó el Leiter, ¿ellos no pensaron que el Leiter en modo de venganza puede chotearlo? Hablando claro. Nosotros lo dijimos la última vez cuando lo cogieron, ¿te acuerdas que hicimos en la EBS que cuál es la posibilidad, cuál es el porciento y de esa mierda, papi? Mira, yo no sé, brother, porque es que yo vivo los códigos yo, pero estamos viviendo en unos tiempos donde la verdad no se respeta, nada de eso se sigue. Ahora me permite ese chamaquito como dijimos la última vez con Jorge y todo que estaba aquí. Chamaquito lo pueden apagar, brother. y por el simple hecho de que se quiso se quiso juntar con un corillo que en realidad él no sabía de quiénes son porque él no es de Lloren, tú me entiendes, papá, para él representar un caserillo, un corillo que él en realidad no sabe quiénes son, de dónde son y cómo es que de verdad se maquinea la vuelta a él. Papi, tú tienes que estar un poquito loco, erróneo, pero como él quería fama, él quería montarse en el barco de los diablillos y te salió de la venda, pues entonces él se dejó llevarle, siguió la máquina al corillo, él mismo parece que se puso las baterías él mismo y dijo espérate que se quita, yo me voy a fuego y eso fue lo que pasó, mano, porque yo te digo claro, tú puedes ver en la cara de ese chamaco que él no es lo que él dice que él es, bueno, la mayoría de ellos, tú me entiendes, la mayoría de ellos tú no ves que lo que están es en el lado y cuando tú estás en el lado pues tú dices 50 disparales, ¿no me entiendes lo que te quiero decir eso? Que se lo digan a sombra. Exacto, pero por eso te digo que cuando esos chamacos andan en, mira, esa gente están metiéndose hasta el dedo, ¿qué tú te crees que esos chamacos van a decir? Ahora que están sintiendo el calentón, ahora tú ves que hacen un live y tratan de disfrazarla y maquillar la vuelta para verse bien, porque saben que pues están más calientes que el switch del sol, entonces, hasta cuando este chamaquito ¿tú crees que va a aguantar presión? Bueno, hasta que vaya para la corte y el juez empiece a ofrecer 50.000 años y él diga, espérate, ¿o vale la pena de verdad yo hacerte este tiempo por estos caras? No, papi, no va a tener pena. Es que date cuenta hermano, date cuenta que a él lo entregaron, ¿tú crees que no va a chotear a nadie? Pero si él por venganza es lo que debería hacer supuestamente, hablando claro. Pero es que vuelvo y te repito, puede pasar lo mismo que Takashi, pero es que ahora este chamaco está en el género urbano de los latinos, Takashi choteó a los tomates, a los bloods y a toda esa gente. Este chamaquito puede venir y hacer la misma vuelta para demostrarle que párate papi, tú me pagaste con yo te voy a pagar con yo. Exacto, ese es el punto donde yo quiero llegar porque si a él lo entregaron, que es la información que está corriendo en la calle y los que son no han dado esa información, bro, yo no creo que el tipo se quede ahí haciendo tiempo, callado, hablando claro. ¿Qué tú piensas, Angel? Hablando claro. Mi punto de vista también es que si lo entregaron es porque el tipo tampoco sabe mucho, porque si supiera, si supiera, a esa gente no le va a importar el live. Termina el live y una vez que termina te monta en el carro y te mataron. Ah, por ahí. Es como yo te digo, mira, es como yo te digo, es como yo, es como yo te digo, mira, esta gente quieren vivir la cultura de los Estados Unidos. Pero tratar de vivir tratar de vivir la cultura de los Estados Unidos no es lo mismo que vivirla de verdad. Aquí lo hubieran explotado en el mismo en vivo. En Estados Unidos los prietos los pillan al parqueado o él hubiera hecho una porca donde ellos piensan que el chamaco se viró, que quizás no tiene la babilla para representarlos a ellos o para andar con ellos, le hubieran dado hace tiempo al frente de la maya y el paio porque aquí se vive esa tradición. Pero en PR ellos quieren implementar esa vuelta, pero tú te puedes dar de cuenta de que lo quieren hacer simplemente para usarlo como una campaña de mercadeo. porque vamos a llevarlo para atrás para el revuelo ese que pasó en la fiesta de Nío, ¿verdad? ¿Tú te crees que si esos chamaquitos estuvieran armados esa gente estuviera en vivo ahora mismo? ¿Tú me entiendes lo que te crees? Si la película fuera de verdad, de verdad, de verdad, como ellos la están tratando de pintar, ¿tú te crees que esos chamaquitos estuvieran vivos ahora mismo? No. No. Porque esa era la mejor manera de ejecutar ahí mismo. Los tenemos. Están en el parque. Andan desarmados. Nosotros estamos aquí. Tú me entiendes que si ellos de verdad estuvieran en esa vuelta de verdad en el tiritápate, en el salpafuera, vamos a reventarnos. Esa gente estuviera en vivo. Yo creo que quisieron darle un warning, hermano. Pero es que en la calle no hay warning. Eso es lo que te quiero decir. En la calle no hay warning. ¿Te dice? Me aviso. En la calle o tú eres o no eres. En la calle o tú estás mal o estás bien o estás podrido o estás claro. Ahí no hay de que o tú te vas a morir hoy o te mueres mañana. No hay break. Eso es te pillé, estás ahí, estás desarmado, te fuiste. porque esa es la realidad de la calle. Lo que yo te estoy queriendo decir es si de verdad la película de estos chamaquitos es tan y tan feca. Uno de ellos, Dios no lo quiera, bueno, o termina muerto o todo el corillo se va a preso por la ley rico o yo no sé, pero ellos están pretendiendo, siguen alabando al anticristo y todo eso lo que va a traer es problema, y eso no va a traer nada bueno. Y el chamaquito se fue preso para no apoyarlo y demostrar a través de los lines y las historias de ustedes que ustedes de la noche a la mañana dejaron de con él. ¿Qué te quiere decir eso? No, claro, ya está, no, él le tiró y nadie puso nada de free slater, nada, no lo apoyaron, lo dejaron ahí arrollado, mi rey, si te das cuenta eso que lo entregaron tal y como nos dijeron a nosotros, te lo dieron por un lado a mí me lo dieron por otro distinto, o sea, eso está feo, eso está feo, de verdad. Cuando el río suena, agua atrás, hablando claro, Sanger, esto, para ir cerrando porque sabes que íbamos a estar poquito, esto que tienes que añadir, qué opinas de esto así viéndolo tal y como está. Quiero que el público, toda esta juventud de hoy en día cojan lo que le pasó a Slater de ejemplo, en la calle no hay amigos, en la calle no hay corillo, en la calle no existe la lealtad de corazón, busquen un buen trabajo y luchen por su familia. Recuerden que preso o muerto tú no puedes hacer tres cosas por tu familia, vas a dejar los tuyos solos, piensa como un hombre y no hagas cosas de ignorante, que la calle no deje nada, andar con pistolas, cualquiera puede andar con pistolas, lo que pasa es que tienes que andar en buenos pasos y ya. Oye, así es. Un consejo para que duren. Yo no, yo no les voy a aconsejarlo, porque es que ya eso como que, esos chapaquitos sin condenas tienen nada, que aprendan a cantar, o que se, yo pues, aconsejo a los que de verdad yo pienso que necesitan un consejo y lo van a tomar, el que no, pues mi hermano, estrellate, date contra la pared, para que tú sientas el dolor de cómo duele. Si tú te crees que tú lo sabes todo, si tú te crees que tú eres intocable, que tú eres inmortal, que tú andas con 50 santos y tú crees que H te va a salvar, pues mi hermano, sigue tu vida y después no te quejes y después no te quejes, más nada, porque es que papi, cuántas veces, cuántas veces nosotros vamos a seguir tratando de, de dar un consejo y de decir 50.000 cosas.